Americano, con Molin, vámonos, vámonos, los Coss 21 y los Houston 7, los Seahawks 22, los Cowboys 24, los Chargers 23, 17 los Rangers, la Águila de Firmaveta 16, 15 los Bears, los Osos, y esos son, y la Rona Visional, van a jugar los Coss y los Jefes, Cowboys Rams, los Chargers contra los Patriotas, las Águilas con los Rexings, esos son los juegos de la Rona Visional, así se llama, y esos son los partidos. Y esos son los partidos, y juegan el sábado y el domingo, así son los partidos, así son los playoffs, los vemos por otro video, los vemos por otro video, bye bye.